Bueno, prepárense porque vamos a crear formularios increíbles. En este video de hoy les traigo una herramienta que les va a facilitar un montón la vida. ¿Necesitan recopilar información de forma sencilla y organizada? Pues están en el lugar correcto. Les voy a mostrar cómo crear formularios súper útiles directamente desde Google Forms. Así es, sin complicaciones. Y para hacerlo más completo vamos a agregarle un video explicativo y una imagen atractiva. Pero eso no es todo, porque sabemos que tener todo ordenado es clave. Por eso también les enseñaré cómo conectar su formulario directamente a una hoja de cálculo en Google Chicks. Para tener un respaldo automático de todas las respuestas. Una organización total sin esfuerzo. Ahora no te pierdas ni un solo paso. Y comenzamos. Bueno, estamos aquí en Google. Ya nos hemos registrado en nuestra cuenta de Gmail. Listo, en donde están los punticos vamos a darle clic. Ahí donde dice aplicaciones de Google. Y vamos a buscar la aplicación que dice formularios. Le vamos a dar clic porque vamos a crear nuestro formulario personalizado. Aquí en formulario en blanco podemos crear a nuestro gusto un formulario. Pero si por el contrario queremos buscar uno que ya esté una plantilla hecha. Pues aquí Google también nos tiene una. Unas cuantas, perdón. Por ejemplo, confirmación de asistencia, datos de contacto, programar una cita, invitación a una fiesta. Todo lo tienen ahí. Listo, entonces vamos a crear uno desde cero. Vamos a abrir, damos clic. Y ya se nos abrió un nuevo formulario. Vamos a colocar el título. Entonces el título aquí le vamos a poner formulario 1. Pero ustedes le pueden colocar el que ustedes quieran. Automáticamente se cambia acá. Pero aquí le vamos a colocar otro título. Y aquí, board. Aquí ya está en negrita, pero si yo quiero quitarle la negrita lo puedo hacer, mira. Esto es porque lo copié y lo pegué. ¿Sí? Pero si yo digo, ay, quiero colocarle negrita a todo el título, tengo que subrayarlo y colocarle negrita. Ah, que lo quiero así como de ladito. Bueno, ahí está. Ahora aquí, empiezo y escribo todo lo que quiero acerca de este evento. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un evento que es de Atomi, pero puede ser Herbalife, Avon Leonisa. Listo, entonces ustedes van a colocar ahí el evento de la empresa o el examen, lo que vayan a hacer. ¿Vale? Listo. Entonces ya voy a colocar aquí una mini descripción. Aquí está la descripción. Bueno, y comenzamos ahora en automático. Ya tenemos otra parte aquí donde empezamos a hacer las preguntas. Pero antes yo quiero como decorar un poco esto y ponerle como una fotito en la parte de arriba. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos aquí donde dice personalizar tema. Le vamos a dar clic aquí y vamos a escoger, por ejemplo, el tipo de letra de mi encabezado. Yo le puedo colocar esta o le puedo colocar cualquier otro tipo de letra como esta. ¿Vale? Pero yo digo, no, yo quiero la primera que tenía. Me hay rollo con eso. Que las preguntas que si yo las quiero que vayan en tal letra, que si el texto tiene que ir en tal letra, entonces ustedes ahí lo pueden cambiar. Ahora vamos a elegir la imagen, que es lo que nos importa en este momento. Yo voy a elegir una imagen como esta y se la inserto en el tema y automáticamente el color cambia para que me combine. Pero pues resulta que este tema no me gusta y yo quiero colocarle una foto que yo tengo dentro de mi computador. Entonces examino aquí y voy a buscar esa imagen. Entonces ya seleccioné la foto. Lo que hago es aquí es como tratar de ubicar que todo quede centradito y le doy ahí en Edge. Vamos a esperar y en automático me aparece la imagen. Ah, que esa imagen no me gusta, pues la cambio y ya voy mirando. Y por ejemplo, yo no quiero este color de fondo, este color cremita, sino yo quiero un color así o un color así. Entonces ya lo voy dejando según lo que a mí me parece. Ya tenemos aquí una parte donde podemos colocar una pregunta. En este caso voy a colocar nombre y apellidos. Entonces, ¿dónde coloco? Ubico el cursor aquí, inmediatamente escribo. Aquí ya lo coloqué y aquí coloqué respuesta corta. Si despliegan aquí, van a ver que si la respuesta es más larga porque ustedes están preguntando algo en un examen, etcétera, entonces va a ser párrafo. Si hay varias opciones en el examen ABCD o en las respuestas, ¿cuál es de gusto más? La crema y el esfoliante o las dos. Entonces ustedes le van a dar ahí las opciones. ¿Cuántas quieres pedir? Una, dos, tres y cuatro. El desplegable. Casillas también van a las opciones. Listo. Calificación. Esto es nuevo, esto no lo tenía. Entonces, esto también se puede colocar. Cuadrícula de varias opciones. Ahí son varios productos. Cuadrícula de varias casillas. Fecha, hora, etcétera. Listo. Ustedes les van a apreciar los botoncitos y le van a salir diferentes opciones. Listo. Entonces, le dejamos así respuesta corta. No hay más nada que decir aquí porque en automático. Esta respuesta aquí tiene que ser obligatoria porque la necesitamos para cuando las personas ingresen al evento. Ahora vamos a colocar otra sección. Esta otra sección preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es tu ID? ¿Cuál es tu cédula? ¿Cuál es tu carnet de identidad? Entonces, aquí tenemos la segunda pregunta. La vamos a poner también igual obligatoria. Vamos a hacer una tercera pregunta. Entonces, de 1 a 5, entonces, puede ser estas opciones. Sí, pero en este caso no va a ser lineal. En este caso va a ser con estrellas. Y eso es lo que más me gusta. Le voy a poner que sea opcional. Listo. Entonces, vamos a agregar otra que aquí preguntamos por... ¿Tienes invitados al evento? Entonces, esta de una vez me bota aquí varias opciones. ¿Listo? Esa es la perfecta. Entonces, colocas aquí. Quitamos esto. Y aquí vamos a colocar... No. Ya, listo. Y quitamos esto. Y si hubiera un tal vez, entonces colocaremos esto. Ahora sí, vamos a colocar una fotito de... Para que sea como más bonito. Lo colocamos acá. Examinamos y importamos la foto desde nuestra carpeta. ¿Cuántos invitados van a asistir? La vamos a colocar acá. Entonces, yo tengo que darle otra opción que le doy la desplegable. Y borro allí y escribo 0, 1. Él solito se va llenando 3. Y aquí no le voy a colocar 4, sino le voy a borrar y le voy a colocar más invitados. Listo. Ya tenemos todas las respuestas y vamos a colocar que sea obligatorio. ¿Vale? Y las podemos ir mirando aquí en este. Lo que vamos a hacer es actualizar. Y aquí nos sale, miren. Bueno, ahora lo que vamos a hacer en este caso es... Vamos a insertar un video. Entonces, no le vamos a colocar añadir una pregunta, sino añadir un video. En YouTube, nos da el buscador de YouTube. Buscamos una información con referente al evento, a una fiesta, a un pedido, lo que sea. Si tienen un video de cómo hacer un pedido. Entonces, le vamos a colocar aquí. Y le vamos a dar Enter para que busque el video. Ya lo tenemos. Es el único que hay de ese evento. Y aquí le vamos a colocar un título a ese video. El video se ve como muy pequeño. Entonces, lo que vamos a hacer es... Primero que todo, centrarlo. ¿Sí? Y luego le vamos a dar clic y lo estiramos desde una esquinita. El en automático se nos va a poner más grandecito. Y lo que vamos a hacer es revisarlo nuevamente. Cerramos acá. Revisamos nuevamente. Y vamos a ver si nos falta algo. Nombre y apellidos. Cuál es tu ID, tu WhatsApp. Tu calificación del evento anterior de Atom en Bucaramanga. Si tienes invitados. Cuántos invitados tienes. Y que repasen como el anterior evento. Listo. Eso es todo. Y ya tenemos un formulario totalmente hecho. Pero, pero, quédate porque te voy a enseñar otra cosita que es indispensable que la sepas. Aquí tenemos las respuestas. Todas esas respuestas que van dando las personas se van alojando acá. Nosotros si queremos tenerla como una especie de un Excel que en el caso de Google es Google Chips y queda en la nube. Entonces le dices aquí crear hoja de cálculo formulario 1 porque ya se llama así formulario 1. Entonces yo le voy a decir que sí, que me cree una hoja de cálculo. Y en automático me sale nombre y apellidos, todo va a salir en orden, cosa que si tú quieres imprimir esta hoja la puedes imprimir. Hemos terminado, lo publicamos y aquí dice cualquier persona con el enlace puede ver el formulario o si nada más está como restringido, cualquier persona con el enlace. Entonces yo le voy a decir que cualquier persona con el enlace, listo. Como editor, no como editor, lo dejo restringido. Y como encuesta, si cualquier persona puede llenar la encuesta, listo. Le vamos a dar hecho y publicar, ¿vale? Entonces ya copio este enlace, pero le voy a decir que me lo acorte porque ese enlace está muy largo. Y le dice control C para copiarlo o copiar aquí y listo. Voy a WhatsApp y lo comparto. Entonces vamos a verlo acá, vamos a verlo como tal. Listo, ahí está. Y la persona comienza a llenar este formulario. Y luego lo envío. ¿Cómo les pareció este video?